hola mi gente que tal como estan? sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal y hoy nos vamos a tomar un poco de cafecito helado yo haciendoles el... no se como se llama, bueno miren antes de esto les voy a enseñar mi outfit, yo siempre les enseño mi outfit verdad? miren que esta haciendo un super calor ay vamos a mover esto este es mi outfit, que cuadrada me da, asi soy gente cuadradita entonces pensé que voy a mover aqui esto para aca algo asi para que ustedes me puedan ver entonces ahorita nos vamos a tomar el... el cafecito que por cierto esta super bueno las servilletas que me dieron para el cafe miren gente que ahora ando super super bonita la piel ahorita no me he echado nada en la cara ni crema me eche ni nada, pero si me la siento super asi bonita esto esto el cafe helado es una cosa de... de mis favoritas me gusta la... ¿como se llama? crema chantilly miren que brillante ando brillante miren que brillante ando brillante miren que brillante ando brillante no no se me eche de ver bien ando brillante me pienso hacer un maquillaje la verdad no se algo... algo asi casual espero que ustedes esten aqui viendo gente lo que yo voy a... como me voy a maquillar y todo eso porque a mi me gusta bastante lo del maquillaje aunque yo no pueda nada pero me gusta bastante entonces quiero estar como... ahi practicando en mi entonces pienso estar haciendo eso todos los dias llevo mas de la mitad y... si uno se cuida la carita 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 iba a decir este no es como que se la va a arruinar por estarse maquillando o cosas asi simplemente se... si uno se sabe cuidar la cara yo pienso que no se le va a arruinar en nada miren que hermosas traigo las pestañitas entonces voy a volver gente le voy a grabar cuando ya me este maquillando a lo que vine es... a esto ahorita me voy a echar... esto yo he visto que se echan aqui aqui se agasta mucho gente ayy yo pienso echarmelo asi con oteguito no se me echan a ver nada yo he querido quedar chela blanca pues ¿Kevin? ah vos veni no 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 pensé que freguera que venga porque animo a ver que no tengas... bueno pues miren gente es que siento que no se me echan de ver nada me huela ay no hice una no vamos lo que voy a hacer es echarmelo asi y dejar como que se seque un poco para no se porque siento como que no me agarra este colorcito miren que perdí... perdí unas brochitas asi que... ay me dolió el oido vamos a dejar unos segunditos esto vamos a darle viento mientras se seca yo como y esto salio todo el maquillaje si se vean ya como que agarro mas... cobertura creo que el que dice luciana luciana bueno bueno yo digo no se bueno yo digo no se no se no se no se no se no se si no se no se no se no se ay que les quiera enseñar algo que me intento peinar mis cejitas pero... son bien rebeldes Más o menos Ahorita me voy a llevar Algunos ojitos Es como un color Como un color café Por eso es importante Como si me han zampado Miren que tenía otras brochas Pero no se que se han hecho Vamos a contornear la nariz algo que nunca he hecho Por Dios yo nunca había hecho esto Les fallo como maquilladora Pero ahorita van a ver No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé Miren que no sé si echarme este color. Pero esto, esto no ha terminado antes, tengo un maquillaje completo y le vamos a echar este colorcito que me pasé, o sea va aquí. No me parece. Entonces como no me parece. Ya puedo, ya puedo, entonces ahorita lo que voy a hacer es... No me parece. 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 Gente, estoy silenciosa pero me da pena. Voy a seguir mejorando o empeorando. Miren. Solo que el labial no me gusta, el tono. Ahorita me voy a maquillar otro color. No me gustó. Bueno mi gente, lo que se me había olvidado es echarme como brillito en la nariz y en las mejillas. No me parece. No me parece. No me parece. Sin nada de mentira. Creo que voy mejorando un poco. Porque si ustedes ven los videos que yo hacía antes maquillándome eran super horribles. Este también está feo pero los otros están peores. Así que nos vamos a ponerle un poquito. Uy pero que feo. Maquillarte y luego andar comiendo. Pues la verdad me gustó. Miren. Yo modelándoles el maquillaje horrible que he hecho. Bueno. Así que hasta acá les voy a dejar este video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Los quiero mucho. Chau.